Oye mami, lo que te sucedió con Chicho y el niño, conmigo no va a pasar, porque la cuenta... Ay amor, que locura... Una chica que sale de noche, anda en busca de un nuevo cariño, se arrebata por montar en coche, no le importa si es de Pedro o del niño... Caminando entre la gente resalta, con su aroma y su perfume y su gel, se estaciona en una esquina de infanta, del cuidado o de San Miguel... Parale... Porque esa niña es un lío... Parale... Oye mira como esta, media me atorna... Parale... A esa morena, a esa morena bonita... Parale... Ella enloquece, hace la disimula... Y ya montada en su auto... Se piensa que es la reina del baile... Mira que eres loca... Mira que eres falsa... Pero masoquete es el chofer... Que locura... Parale... Porque esa niña es un lío... Oye no la aguanto, no la aguanto, no la aguanto, no la aguanto... Parale... Porque esa niña es un lío... Parale... Parale... A esa morena... A esa morena bonita... Parale... Ella enloquece, hace la disimula... Si con este la salsa... Arroviando... Oye mami... Lo que te sucedió con Chicho y el niño... Conmigo no va a pasar de grona... Porque la cuenta... Oye... Si tu te montas conmigo... La cuenta... Yo te la voy a pasar... Si tu te montas conmigo... Ay yo me voy a enamorar... Si tu te montas conmigo... La cuenta... Yo te la voy a pasar... Con ese cuerpo tan bonito que tu tienes... Ay no me vaya a provocar... Si tu te montas conmigo... La cuenta... Yo te la voy a pasar... Porque yo tengo cuatro pesos... Y tu lo sabes de ver a mamá... Si tu te montas conmigo... La cuenta... Yo te la voy a pasar... Y ahora... Metales... La cuenta... Porque la voy a pasar... La cuenta... Porque la voy a pasar... La cuenta... Porque la voy a pasar... Si tu te montas conmigo... Yo te la voy a pasar... Si tu te montas conmigo... Si tu te montas conmigo... Ay yo me voy a enamorar... Si tu te montas conmigo... Yo te la voy a pasar... Vaya nena... Qué locura... Oíste... Yo te la voy a pasar... Yo te la voy a pasar... Me la voy a pasar Me la voy a pasar ¡Oíste! Me la voy a pasar ¡Qué ocurre! Me la voy a pasar 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 Yo sé que a ti nena linda Me la voy a pasar Oye, que tú te vas a renajar Mamá Me la voy a pasar Con ese cuerpo tan bonito que tú tienes Yo la voy a pasar Me la voy a pasar Yo, yo, yo te la voy a pasar ¡Ea! Me la voy a pasar Yo, 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 yo Si tomes de la salsa Arrudeando ¡Econé! ¡De púa! ¡Oíste! Oye, mami La cuenta Me la voy a pasar ¡La cuenta!